Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? He vuelto con más contenido y también más críticas aunque los youtubers son bots que empiezan a darle like a lo mejor porque son bots no me preocupo porque los bots son pagados por David Paramo el que quiere matar al mexicano nunca se atreve porque una vez se atrevió a matar casi a un incapacitar como a mí pero no, no decía esto bueno los bots también pero en realidad los bots son provenientes del Paramo Paramo creo que ya tiene bots porque como puede ser posible que tiene un ganan con más millones de suscriptores o más comentarios pero si la gente hundred o menos le apoyan pero no saben lo que refieres como bebé ya está convirtiéndose en una CDC pública pero lo que no tiene varapú son casetes, son casetes, no tiene casetes, ya ahorita me la vas a tener que pagar algo muy caro y no vas a dejar mi video con nadie, porque ya lo sé, porque a pesar que ya le mandaste un montón de youtubers que quisieron que casetes, a mi, ni siquiera, ni siquiera, ni unos años en mi canal me han puesto, me han puesto en contra porque tengo casetes, tengo casetes, y para bueno no tiene casetes, para bueno tiene casetes, porque toda la tengo más, como pueden ver ya tengo más, ahora tengo más, lo siento porque no, no tengo una otra cámara nueva, es que ya ahora mi teléfono, pues unos años ya no me han estado pensando, pero no se preocupe, ya tendré uno nuevo, pero no he terminado con mis condiciones de como grababa acá, pero no, no vengo a presumir mucho, pero es que ahora, me vengo, estoy burlándome de mano y su mala reputación de atacar un canal de solo, porque tiene su opinión, o, o sea que ya tengo un, ya, el, el sitio más importante de videos que está convirtiendo en una televisión, ahora sí, ya se está pasando mucho en la noche, de pronto, me recuerdo bastante ese episodio de I'm Cathy de donde hacen un sitio web y, y que una televisora, este, se entrevista por el web show, ya este, lo compiten como que una serie de televisión, cambiando un montón de cosas, oh, es interesante, pero Pero al final creo que la protagonista dice que no, su equipo ya no está, porque ya está dando, porque está cambiando un montón de cosas, despidiendo a los conductores, solo porque lo quieren hacer lo americano, es un típico de los de la TV pública. Y también me recuerda bastante al de, en el episodio de un minuto de cuando, cuando nace su organ, pero al poco tiempo, la manifestación se convierte en una, se está en la televisión y, pero muy poca gente ahora ya no lo ve nada más porque ahora sale un video más grande que él. Bueno, pero tarde o temprano, la suerte de Parabajón se va a acabar cuando venga otro, otro canal que ya se dedique a hacer más, más, este, sus contenidos más o menos verdaderamente tiernos. Hasta cuya, a otros, mis youtubers que me gustan, a Gros, aunque no me gustan mucho mis videos, pero me gustan más por un top. Y a Fernan, Crack, casi. No, bueno, tuvo punto de demandarlo, pero a ver que sí se pasa, pero la mitad, sí se pasa. El long road que me gustó, y el canal del long road, también, estaba fun, pero, lo criticó por su mala noticia, pero, sí, esta ni otra de mis productos porque me gustaba por las escenas más tontas de las cabezas. Y Sanz." Ese, Locarn 2014. O sea, en un comentario que hizo lo del momo, cuando le, le reportaron lo del video del momo, este, dijo que lo, que al parecer, Parabu creo que le lo mando, Y hicieron que su video, este, ya ahora ya no sea, que no tenga que estar restringido para mayores de edad y eso. Ah, pero eso es cierto. ¿Cómo no pueden exponerse sus videos de su definibilidad y de eso? ¿Qué tiene que ver con eso? Oh. No, 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 no. Bueno, no me importa, no más mínimo. Pero, este, pero tal vez en cuando, como yo dije, Vámonos, ya pasará la historia. Porque si vendrá otro canal que ahora ya, que sí, es verdaderamente, verdaderamente honesto, tarde o temprano lo va a destruir. Y, también, otro de mis canales que me ha favorito, que es el Francisco R.T., al parecer yo digo que también Vámonos lo le mandó con lo del video del MP3. Creo que es de lo del, o lo mejor puede ser por el copyright. Sí, sí, sí. Pero, yo creo que es por el, por lo del, también por el copyright. Pero, yo no creo que sea por copyright. Más bien una amenaza. No sé, es, o sea, por lo que sí y deuda, o sea, a esta truly o la calidad del MP3 entonces... Aunque, a mí toqué ya en el MP3 ya empezó a perder un poco mi forma pero.... que aun asi no se escucha mi musica pero tambien se escucha en otros sitios, en otros sitios de formato asi que nos vemos hasta la proxima ya en el otro video voy a hablar mas al respecto de como conseguia y como lo empezaba a grabar y mas al y tambien, vamos a explicar a este bastardo de varazón eres un juguete, eres un juguete ese soy yo ese soy yo y el 363 es varazón asi va a terminar con ese comercio casete de tanto temprano cuando lo reparen terminar asi sin un madranisimo jajajaja adios mas que eres una peor de las suertes marabundis